Hola mis amigos, un saludo tengan todos. Hoy con un nuevo episodio de mi serie You and Die. En el día de hoy les estaré presentando a una joven youtuber cubana para que nos cuente su experiencia, cómo ha sido durante todo este periodo de tiempo en el cual creó su canal, toda su experiencia relacionada con esta profesión que muchos jóvenes cubanos actualmente están desempeñando. Así que sin más preámbulos vamos a presentar a Olivia, una youtuber de La Habana. Bienvenida. Hola, gracias, ¿cómo estás? Bueno, aquí muy feliz de tenerte de invitada y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un privilegio contar con tu presencia aquí en este en vivo. Entonces, decidí invitarte porque bueno, hace ya cerca de un año tengo esta serie de en vivos que luego subo a mi canal de YouTube porque también empecé la carrera de youtuber. Y entonces yo dije, bueno, pues quisiera compartir con algunos youtubers cubanos a ver cómo ha sido su experiencia. Y bueno, tuve la suerte de contar con tu aprobación. Y voy a empezar preguntándote que, cómo y por qué decidiste abrirte un canal de YouTube y qué contenido podemos encontrar en tu canal. A ver, estoy un poco limpio, ¿sabes? Porque nunca me han hecho ninguna entrevista. A ver, porque simplemente un día vi un youtuber cubano, Anita Consudi en este caso, y me interesé, ¿no? Dije, bueno, esto se puede hacer porque yo ni sabía que se podía hacer esto acá en Cuba. Yo estaba, vivía yo, parece que es una piedra o algo así. Y empecé a buscar contenido, empecé a buscar YouTube cubano, me salieron un montón. Y yo dije, ay, yo como que me inspiró aquello. Y yo dije, ay, yo quiero hacer esto. Y bueno, empecé así, como por inspiración de ellos. Y empecé poco a poco. Tenía mucho miedo porque decía, bueno, y si no, ¿sabes? Si no resulta. Pero bueno, al final empecé con un canal de comentarios, vivencias, experiencias, esas cosas. Y ya luego me creé este otro canal que es el que tengo ahora, que son cosas de Cuba, más bien blog mío, vivencias mías, cosas acá de Cuba, cómo vivimos aquí, todas esas cosas. Y bueno, este sí resultó mejor. Y ya me quedé con este hasta hoy, ya hace un año ya. Bueno, yo hace poco te descubrí en YouTube y he visto alguno de tus videos. Eres una YouTuber muy natural, te expresas muy bien, muy bonito. Y las personas admiran mucho eso a la hora de seguir un canal. Y eso hace tu canal un poco más llamativo. Y que valga la pena seguirte y ver tus videos. Cuéntame qué elementos tienes en cuenta a la hora de crear tus videos. Me imagino, por ejemplo, la buena iluminación. Bueno, creo que, pero creo que primeramente las ideas. Las ideas, porque créeme que las personas a veces lo ven fácil, pero crear el contenido todo el tiempo es bastante complicado. Es un aburramiento mental que muchos no se dan cuenta, pero es así. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy intentando subir dos videos semanales ahí, ¿sabes? Sin fallar. Y crear contenido dos veces a la semana es bastante complicado. Sí. Entonces creo que lo principal es eso, las ideas, el crear. Y ya luego, bueno, sí. La imagen, al principio yo cuando grababa, la imagen se me movía mucho, era muy inestable. Ya luego, bueno, pude conseguir el estabilizador, una suscriptora me lo regaló. Y ya entonces por ahí mejoré el audio también con el microfonito más o menos ha ido mejorando. Entonces creo que lo que me falta sobre todo es, en el audio sobre todo el silencio, porque grabar aquí en silencio es totalmente imposible, porque siempre se van a oír bubias del vecino, de la calle, de los carros. Eso es inevitable. Y por otra parte, iluminación sobre todo aquí en casa, que sí creo que debo comprarme algunas luces, porque cuando grabo aquí sí se ve un poco oscuro. Creo que es lo que me falta, vaya, modestamente, ¿no? Porque podría ser muchas cosas más. Pero básicamente creo que es lo que me falta, sí, por ahora. No, y hay ciertos detalles que nuestros suscriptores a veces de otros países no conocen, y es lo difícil que se hace subir un video por cuestiones de conexión, con, bueno, la corriente que se te cae en el bolso es muy complicado. En cualquier momento se te va la corriente y se quedó el video ahí en pausa. Las personas a veces no imaginan el trabajo que pasamos los días para subir nuestro video. Y subir un video es horas y horas y horas. Quizás en otro país tú subes un video en media hora, 20 minutos. Aquí son horas, 5, 6, 7 horas, un día entero a veces, porque es imposible. Hemos visto en tu canal muchos videos sobre vlogs, que es principalmente a la línea temática que sigue tu canal, es tu vida siendo cubana y viviendo en Cuba. ¿Crees que aportas algo positivo a las personas que te observan? Mira, chicos, a ver, yo pienso modestamente que sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo siempre intento dar una imagen positiva. Yo siempre, hay personas que me han dicho, es increíble como ustedes viviendo. En la situación que viven siempre tienen una sonrisa, siempre ven todo positivo. Y pienso que eso es lo que más aporto. Yo cuando me siento mal, intento no hacer video, porque no quiero transmitir eso. Siempre me gusta transmitir cosas positivas, energía positiva, y decirle a las personas que aunque quizás estemos pasando por un mal momento, pero siempre nos enfrentamos a la vida con buena cara. Y entonces creo que eso es lo principal que puedo aportarle a los suscriptores, ¿no? Y de hecho sí lo haces, porque en cada uno de tus videos podemos ver cómo tú transmites esa paz, esa tranquilidad, esa alegría. Y es de... Es que normalmente yo siempre me estoy riendo, porque yo me río de todo. Y entonces, yo siempre estoy así. A veces tengo algunos problemas, pero igual, siempre estoy así. Y entonces eso es lo que intento yo transmitir. Sí, siempre. A más tiempo, buena cara siempre. ¿Consideras, Olivia, que ser YouTuber es un hobby o un trabajo? ¿Con cuánta seriedad has tomado este desempeño que has tomado? Mira, ahora mismo yo lo considero como un trabajo totalmente. Compártelo. Ahora mismo, actualmente yo estoy viviendo de YouTube. O sea, es mi trabajo totalmente. Y entonces, yo considero que cuando tú vives de algo, cuando tú haces algo que te gusta, y a la vez te da para poder vivir, es un trabajo. O sea, no es otra cosa. Es un trabajo. Y yo lo tomo con la seriedad que eso requiere. Porque yo no es que, ay, hoy no tengo ganas de grabar, ay, hoy no tengo ganas de editar. Hay veces que yo no quiero editar, porque no tengo deseos, porque me siento mal, y tengo que hacerlo porque es mi trabajo. ¿Sabes? Y tengo que pasarme ahí frente a una computadora, cinco o seis, siete horas editando un video, porque lo lleva, porque lo requiere. Entonces, ya cuando tú tomas eso con esa seriedad, es un trabajo, definitivamente. Y si además te da para poder vivir, para poder, no ser millonario, pero para poder sobrevivir en el país en el que estás, pues es un trabajo, obviamente. Yo pienso sobre todo que los jóvenes cubanos que han tomado la iniciativa de ser YouTubers en un país tan complicado como lo es el nuestro, pues yo pienso que puede ser hasta un gesto, un acto de valentía y de emprendimiento, como es lógico. Exacto. Entonces, ¿qué consejos le darías a los jóvenes cubanos que están iniciándose en el mundo de YouTube? Mira, yo cuando empecé, también me metía en los videos de los YouTubers cubanos y les decía lo mismo. ¿Qué consejos me das? Estoy empezando ahora. Y todos me decían, chicas, mucha constancia, mucha constancia. Y en ese momento tú lo ves como que, ay, sí, constancia, ok. Pero luego te das cuenta de que es así. De que la constancia es lo que te va a llevar al éxito, ¿no? A lograr lo que tú quieres. Porque si no lo ves así, nunca vas a poder lograr nada. Al principio tú empiezas como muy por debajo, pero si tú mantienes esa constancia, ya sabes, de subir videos, de mejorar, de competir contigo mismo, porque tú, al menos yo compito conmigo mismo, yo intento ser mejor cada día. Y entonces, si tú mantienes toda esa constancia, todo ese trabajo duro, pues al final vas a ver resultados. Y entonces yo ahora digo lo mismo. ¿Sabes qué? Constancia, trabajo duro. No darte por vencido y seguir ahí trabajando hasta lograr lo que tú quieras. Entonces, ahora voy con una pregunta que podía ser un poco polémica, que estuvimos hablando en privado y dijimos que si la hacíamos o no la hacíamos, pero pienso que amerita hacerla. Vamos a ver qué enfoque le damos. ¿Te ha traído algún contratiempo ser youtuber en Cuba, mostrar la realidad? ¿Realidades que intentan empolvar y maquillar en los medios, por ejemplo? Por así decirlo. Exactamente. Exactamente. Que gracias a los youtubers cubanos, muchísimas personas en el mundo han conocido la realidad cruda y dura que se vive en Cuba. Por eso lo considero un acto. Porque por los medios nacionales, muchas veces las personas pensaban que esto era simplemente un paraíso, playa, sol, música, tabaco y ron. Exacto. Y a través de los youtubers cubanos, muchas personas han conocido que la realidad del cubano no es tan así. Diferente. Entonces, a mí en lo particular, hasta el momento, no me ha traído ningún problema personal grande. A ver si salir a la calle, grabar algunas cosas, las personas que miran mal, incluso me han dicho cosas. Son momentos incómodos que se viven, porque para mí son momentos incómodos realmente. Porque yo salgo y yo no te voy a grabar a ti tu cara, yo salgo y grabo normal el ambiente en la calle, pero hay personas que les molesta eso, ¿sabes? Y se me han acercado y todo, como que, ¿qué estás grabando? O sea, ¿qué te importa a ti que yo estoy grabando? Pero es algo bastante complicado. Te miran mal, que te parece que te van a golpe, pero como tal, con lo que es las autoridades cubanas, la policía, hasta este punto, he tenido un problema. Espero no tenerlo. Ya todos conocemos el caso de Ildina, que sí tuvo problemas serios, ¿verdad? Y ella tampoco estaba haciendo nada malo, ¿sabes? Simplemente estaba ayudando, haciendo sus cosas, sus videos. Y bueno, nada, pero que sí estamos en un riesgo, sí lo estamos, porque decimos cosas que quizás no les conviene que nosotros digamos, enseñamos cosas que no les conviene que nosotros enseñemos, y obviamente estamos como ahí en el ojo, y como que, ¿sabes? Estamos ahí en riesgo todo el tiempo, pero bueno, hasta el momento, todo bien. Bueno, esperemos que todo continúe bien, y que, bueno, que todo siga fluyendo como hasta ahora. Entonces, Olivia, teniendo en cuenta el momento en el que te encuentras, ¿cómo te ves dentro de cinco años, siendo youtuber, o viviendo en Cuba, o quizás tal vez no, ¿cómo te proyectas en el futuro? A ver, mira, yo me considero una persona bastante ambiciosa, y bastante inconforme. Quizás sea malo, pero yo me considero así, y lo digo porque es así, o sea, no hay otra realidad. Entonces, yo he logrado bastantes cosas en un año, también lo reconozco, he logrado bastante, pero yo quiero más, y yo pienso que yo podía haber logrado más, de hecho. Entonces, yo quiero seguir trabajando duro, de hecho, ya tengo ahora otro canal que quiero empezar a subir contenido. El tiempo no me alcanza, ¿sabes? El tiempo no me alcanza, pero yo quiero hacer más. Entonces, yo quiero crecer, quiero seguir creciendo, quiero mi canal seguirlo creciendo, quiero intentarlo en otras redes sociales también, quiero seguir abarcando el mundo del internet, quiero ser la reina del internet, mentira, tampoco. Pero sí quiero, sí quiero, ¿sabes? Seguir creciendo, y me veo, me veo, a ver, quizás no, no me veo dentro de cinco años en Cuba, ojalá que no. Yo no me he querido ir por temas, sobre todo personales, y mi abuelita, también mayor, y todo eso, pero ya eso, sinceramente, no va más. O sea, ya aquí, los jóvenes cubanos no tienen futuro alguno. Bueno, tú eres médico, quizás puedas saber que has estudiado tanto, y al final, pero bueno, quizás me vea entre cinco años en otro lugar, en otro país, y sí, trabajando muy duro, creando mucho contenido. Hay gente que me dice, cuando te vayas en Cuba, YouTube no te va a dar para seguir viviendo. Quizás no, quizás empiece a trabajar en otra cosa, pero siempre voy a continuar con esto, ¿sabes? Siempre, siempre, porque quiero continuar creciendo, quiero continuar haciendo muchas cosas más, quiero darme a conocer mucho más, y sí, tengo muchos planes para eso. Bueno, pues de mi parte, aquí te estaré siguiendo, siempre, y apoyando todos tus videos. Gracias, mi amor. Yo creo que eres una excelente YouTuber, y no porque te tenga enfrente ahora mismo, de verdad lo reconozco, y te doy las gracias por haberme dado la oportunidad tan grandiosa, de haberte entrevistado, te estoy muy agradecido. Gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, nos vemos por ahí, en cualquier momento, a lo mejor en La Habana, en cualquier calle, lo mismo por aquí, por Instagram, por Facebook, un placer inmenso, verte conocido, compartir con tu amigo. Mucha suerte para ti también, mucho éxito para ti también, que continúes creciendo en todos tus proyectos también que tienes. Ya te sigo por YouTube, ya te sigo también por aquí, entonces bueno, nada, te iré viendo. Ay, 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 gracias Holly, gracias. Bueno, un placer. Nos vemos. Un gusto. Chao, gracias.